Estamos, lo importante en el calutempo son las siguientes. Hoy, el otro día me regalaron una linterna, y hoy vamos a arrancar algunas técnicas sobre el uso de la linterna en defensa personal. No tiene por qué ser una linterna como esta, ni de la misma marca, ni del mismo modelo, pero sí de características similares. Si algunos perdéis este monográfico, siempre podéis ir a algún curso que, en previa visión del vídeo, montará algo por ahí sobre el uso de la linterna táctica en las situaciones de crisis o con otro hombro incompante para hacer. Gracias por ver el video. Como hemos dicho, el calutempo son las ideas, el tren no te importa.